Fue encontrado el cadáver de un hombre en la playa Punta Los Cocos de las lagunas de Nisibón, esto es en el municipio de Higüey. Se trata de Toribio José, de 37 años de edad, y quien participaba de un frustrado viaje en Yola, a la isla de Puerto Rico. Unas 13 personas de nacionalidad dominicana, todas, están siendo investigadas para ser posteriormente sometidas a la justicia. Al lugar se presentaron miembros de la defensa civil para, de ser necesario, brindar asistencia.